La grabadora Phoenix 1212 ofrece la perfecta solución para varios trabajos de grabado y marcaje tanto como para el aprendiz y el grabador experto. Con una mesa estriada de tipo T que mide 12 por 12 pulgadas, el Phoenix 1212 graba altículos hasta 3 pulgadas de espesor con una prensa de autocentrado. También puede grabar piezas que son de 12 pulgadas de largo y de cualquier longitud. Además de los trofeos, placas y artículos para regalos, estas máquinas pueden ser utilizadas para una variedad de aplicaciones como para sellos notariales, credenciales, identificaciones para mascotas, etiquetas para paneles electrónicos y mucho más. Además de proporcionar un cuadro más amplio de grabado que nuestro VE810 grabador, el Phoenix viene con nuestra serie 3 controlador que permite para grabar a velocidades de hasta 3 veces más rápido. La máquina viene estándar con el programa de diseño Vision Pro LT y se puede usar con Vision Pro, Corel Draw y muchos otros programas de diseño. Otras características importantes del Phoenix modelo incluyen una mesa con ranura T de aluminio con una guía reguladora de bordes, un eje de 11 por 64 pulgadas o un cuarto de una pulgada, un torniquete de cerrado rápido y un indicador láser rojo para facilitar la preparación. Contando con la mayor cantidad de sistemas grabado, orgullosamente fabricados en los Estados Unidos por más de 25 años y el mejor soporte técnico disponible en la industria, adquirir una máquina Phoenix 1212 ofrece total tranquilidad. Llame hoy para más información sobre estas excelentes máquinas de Vision.